¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días y bienvenidos al episodio 165 del lunes 30 de diciembre de 2019! El último lunes del año, un día que vamos a dedicar a todas las personas que nos preguntáis cosas súper interesantes sobre tés, cafés, infusiones, cosas muy muy diferentes. La verdad es que es una sección que empezamos a hacer así los lunes porque es un día que recopilamos las preguntas de toda la semana y me gusta darle respuesta porque son preguntas que luego la gente suele hacer y son preguntas que me parecen muy muy interesantes. Entonces vamos a dedicar el episodio a todas las personas que nos habéis preguntado durante este 2019. Os hemos podido dar respuesta y, por supuesto, va por todos vosotros este episodio y vamos con las de esta semana que son las últimas preguntas del año. ¿Quieres saber cuáles son? Continúa escuchando y las descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdeté.com Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés, infusiones y accesorios de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. También os recuerdo que tenemos el té y el café del mes de diciembre que termina mañana. Ya sabéis que mañana por la noche termina el té y el café del mes y este mes tenemos el té verde con cúrcuma que es una variedad nueva buenísima, súper depurativa para después de estos días de excesos. Pues es maravilloso y luego un café con un toque así un poco navideño que es con chocolate, almendra y un toque especial de cereza. La verdad es que están buenísimos los dos. El 2x1 del té y el café del mes es que simplemente cuando vosotros compráis una unidad de este té o de este café en cualquiera de sus formatos, bien sea molido, grano, cápsulas o en el caso del té que sea paquete de 50 gramos, paquete de 100, cuando vosotros compráis una unidad automáticamente se os incorpora al carrito de forma gratuita otra unidad del mismo formato. Entonces ya sabéis que tenéis el 2x1. Aprovechadlo que nada más que es hasta mañana. Y ahora sí, vamos con las preguntas de esta semana. Nos pregunta María Luz una pregunta súper interesante que si los cafés son para hacer en cafetera o son solubles. Nos lo preguntan muchísimas veces. Nos cuenta que se refiere a los cafés molidos. Realmente todos los cafés nuestros son cafés naturales, no tienen ningún tipo de tueste torrefacto, todo es totalmente natural y es café normal. Es el café de siempre para hacer en cafetera, no son solubles. Los cafés solubles son cafés que luego se disuelven bien en la leche, bien en el agua, pero tienen alguna serie de productos químicos que es lo que hace que esa solubilidad. Los nuestros son totalmente naturales y son para hacer en cafetera de toda la vida. Bien se puede hacer en las ceteras de émbolo, que es la cafetera francesa, también se pueden hacer en las italianas, que son las de enroscar, que tenemos en todas las casas siempre. Y los cafés ya en cápsulas o cafés en grano, pues se pueden o moler o directamente hacer en cafeteras de éstas que muelen directamente a la hora de hacer el café, como vosotros queráis. Pero siempre son para hacer en cafetera normal. El café es el de siempre, no es soluble. Sí que se puede utilizar para algunos dulces a la hora de hacer algún bollo, algún bizcocho, se puede echar una cucharadita, porque luego se esparce bien, pero no significa que sea soluble este tipo de café. También nos pregunta que si los que aparecen en grano, que cómo es el envase de 100 gramos. Todos los envases de nuestros cafés son unos botes, los cuales están herméticamente cerrados, y son botes que luego se pueden abrir y cerrar sin ningún problema. Van con una tapita metálica para que conserve perfectamente la calidad del café. Nuestras pirámides también van en el mismo tipo de bote, a diferencia son las etiquetas. Y luego nos pregunta que si las tisaneras vienen en cajitas individuales para hacer regalos o vienen sueltas. Las tisaneras siempre van en cajitas, son cajas individuales que lo que hace es que las protege sobre todo de los golpes en el transporte, cuando nosotros las llevamos a los mercados, o simplemente cuando las mandamos a cada persona, siempre van en esas cajas que hacen que se protejan y que sea mucho más difícil que se puedan romper o golpear. Normalmente no pasa nada cuando nosotros las mandamos y como bien decía María Luz, vienen fenomenal para luego poder hacer un regalo porque quedan muy muy bonitas. Por otro lado, también a través del chat de la web nos hacen una pregunta también muy interesante. Buenas tardes, me gustaría comprar unas infusiones para tomar afrodisiacas, ya que mi marido está bastante decaído y le da miedo ese tema. Bueno, pues sin ningún problema, nosotros tenemos la infusión del sexo, que es Damiana, que es un afrodisiaco y vigorizante natural que viene muy muy bien. Es una infusión que tiene un sabor así a campo, no es desagradable a la hora de tomar y da ese punto de vigor, que es muy interesante. Lo recomendable de esta infusión, ya que es algo totalmente natural, es tomarla con asiduidad, es decir, pues prácticamente todos los días tomar uno o dos infusiones de esta infusión, ya que no es que sea un causa-efecto, no es una viagra, sino que lo que hace es que nos mantiene mejor, más activos y aparte nos viene bien porque nos da ese punto de vigor y de energía que viene también para este tipo de situaciones. Entonces, pruébala, que la probéis y seguro que os va a gustar muchísimo. Va fenomenal. Es la Damiana, os dejo enlaces en las notas del programa a la infusión del sexo, que es buenísima. Pasamos a la siguiente pregunta. También nos la hacen a través del chat, de la página web. Realmente es uno de los medios que más nos preguntan. También hay muchas veces que es a través del WhatsApp o a través de cualquier medio o a través del email. También tenemos muchísimas preguntas. Pero el chat de la web funciona muy, muy bien y nos hacen muchas preguntas y me encanta resolverlo a través de él. Nos preguntan, ¿para el hígado hay alguna infusión que tengas que sea buena? Es que mi pareja tiene que cuidarlo un poco y me han dicho que hay infusiones recomendadas para ello. A ver, personalmente te cuento. El tema de infusiones buenas para el hígado lo mejor es las infusiones que impiden la asimilación de grasas. Por ejemplo, el té rojo. Todos los puers son buenísimos para impedir la asimilación de grasas por parte del hígado. Luego, aparte, también hay otra infusión que ayuda a depurar el hígado y a limpiarlo, que normalmente viene bien, sobre todo cuando se tiene ese puntito de hígado graso o cuando se tiene ese punto que muchas veces nos dicen que hay que cuidarlo, que evitemos el tomar grasas. La infusión que viene muy, muy bien es el boldo. También dejo enlace en las notas del programa para que lo podáis ver y lo podáis comprar directamente. Ayuda muchísimo a nuestro hígado a depurarse y a limpiarse. Va fenomenal. Y vamos con la última pregunta del año que nos la hace Virgi, que es una clienta, una amiga muy habitual. La verdad es que nos conocimos hace un montón de años en Murcia y realmente tiene mucha asiduidad a la hora de comprarnos, de llegar a nuestros pedidos y suele comprar bastantes test. Y además, siempre que tiene alguna pregunta me dice, oye Mario, que necesito saber esto o necesito saber lo otro. Y me dice que le gustaría saber qué cantidad de teína tiene el té amarillo. Más que nada porque, pues bueno, ella dejó de tomar teína hace un tiempo por ciertas causas que le recomendaron que no tomara teína y ahora está empezando a tomar un poquito de teína. Le dijeron que podía tomar té verde. Entonces, pues bueno, realmente el té amarillo es similar en el grado de teína al té verde. Tiene poquita porque no tiene ningún tipo de fermentación. Es muy suave y sí que lo puede tomar en este caso. Lo que no puede tomar son tés negros, tés rojos, que son muchísimo más potentes, tienen mucha más teína y tienen ese punto excitante. En este caso, el té amarillo es bastante suave, se puede tomar a cualquier hora sin ningún problema y no tiene prácticamente teína. Entonces, sí que es como una alternativa a tomar cuando solamente estamos tomando ese punto de té verde, esos rooibos, esas infusiones que no tienen teína, pues le va a venir fenomenal a Virgi el poder tomar también las dos o tres variedades que tenemos nosotros de té amarillo, del Yellow Tea, que es un té amarillo puro que es buenísimo y la verdad es que, pues bueno, es una alternativa más, como digo, para poder tomar cuando no queremos tomar ese punto de teína tan fuerte, es similar al punto de teína que tiene el té verde. Y nada, hasta aquí por hoy, hasta aquí este año de preguntas y respuestas que es súper interesante. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis que podéis hacernos cualquier tipo de pregunta para este espacio de los lunes que yo estoy encantado de contestarlas. Las podéis hacer, como os digo, a través de la página web, a través del chat, a través del email, whatsapp, lo que vosotros, más cómodos sea, yo estoy encantado de contestarlo, de responderlo y por supuesto de atenderlas aquí en esta sección de los lunes. Y nada, si es así, espero que no os lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en este podcast. Además de vuestras suscripciones en iVox, Saitan, Spotify y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdetep.com Y nada, disfrutad muchísimo del lunes, pasad una gran semana y nada, nos escuchamos mañana martes con el último episodio del año que va a ser súper chulo. Pasad un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!